A petición de la defensa particular del único imputado todavía no formalizado, sin oposición de la Fiscalía y con la opinión en contra de la parte creyente, esto es, la Municipalidad de Río Claro, se reprogramó por segunda vez una audiencia de formalización de la investigación de un caso criminal de incendio internacional por infracción a la ley de bosques. La defensa del imputado planteó en la audiencia que su representado se encontraba con licencia médica por una afección a la salud que le impediría asistir a la audiencia, ya sea en forma presencial o telemática. También se recordó que el imputado había asistido a la primera audiencia programada para noviembre del año pasado, pero que en esa ocasión fue la Fiscalía la que solicitó aplazar para reunir más antecedentes. El abogado José Joaquín Lagos, representante de la Municipalidad de Río Claro, explicó, a esta persona se le está investigando por dos hechos, esto es, ocurrido en los años 2019 y 2022. No obstante, hay más casos de incendio, pero se han acreditado dos. En esa jornada se iba a realizar la formalización de la investigación, no obstante, el imputado no asistió tras presentar licencia médica. Nosotros nos opusimos a una reprogramación porque se trata de un delito de incendio que pone en riesgo a toda la comunidad. Creemos que lo necesario era despachar una orden de detención. Al igual como ocurrió a nivel nacional, en el Maule la tasa de desocupación también aumentó durante el trimestre de octubre a noviembre de 2022, en relación al mismo periodo de 2021, llegando al 6,7%, lo que implica un incremento de dos puntos porcentuales. Todo ello, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Según el informe, esta situación se explica por el aumento de 5,7% de la fuerza de trabajo y el crecimiento de 3,4% de las personas ocupadas. Por su parte, los desocupados presentaron un alza de 52,1%. Según Sexo, la tasa de desocupación de hombres fue de 5,6%, cifra menor a la tasa de mujeres, que alcanzó el 8,3%. La estimación del total de ocupados aumentó 3,4%, siendo incidido principalmente por las mujeres, que se incrementaron en 5,4%, seguido de los hombres que registraron un alza de 2%. El aumento de los ocupados estuvo incidido principalmente por los sectores de enseñanza, agricultura y transporte. El Ministerio de Agricultura hizo un llamado a los productores y productoras apícolas a informarse y proteger su inversión ante cualquier eventualidad, mediante la oportuna contratación del seguro apícola con subsidio del Estado, instrumento que cubre diversos riesgos que ocasionan pérdidas en la producción, familia o la colmena. Este llamado lo hago a las y los apicultores para que protejan su inversión ante riesgos climáticos u otros accidentes, mediante la contratación de seguro apícola que ofrece el Estado a través de Agroseguros. Les invito a que se informen de la cobertura, los valores y aprovechen esta valiosa herramienta, que mantendrá segura su producción, comentó el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Así también el director ejecutivo de Agroseguros, Aníbal Pérez, añadió, Este seguro subsidiado es clave para el correcto desarrollo y la seguridad de la industria apícola nacional, por eso los invitamos a informarse en los canales oficiales de Agroseguros y contratar a tiempo este subsidio que lo mantendrá tranquilo ante cualquier accidente o eventualidad, con su inversión y sus colmenas a salvo.